Que grande es mi razón de estar contigo Y cuanta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa con un hijo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Duele decirlo Desde hace unos días no sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días Desde hace unos días no sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Entre lo escondido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Es tan difícil Sin hallar en la vida Un lugar cuando hay frío En nuestro corazón Siempre buscamos Alguna sonrisa, cariño O siquiera un poquito De comprensión Alguien que nos ayude A entender Cosas que no queremos Alguien que nos ayude A sentir Más deseos De vivir Hoy que el amor Ha llegado a mi vida Seguro que siempre Lo necesité Fui tropezando Por muchos caminos Con penas Con llanto Pero siempre Con mi fe La tristeza La tristeza Desapareció Mi esperanza Se iluminó Hoy mi alma Se llena de paz No necesito más Con amor Con amor Con amor Sí que vale luchar Con luchar Con amor Con amor No hay temor Al final Gracias Por brindarme Tu vida Y tu tiempo Mejor La tristeza Desapareció Mi esperanza Mi esperanza Se iluminó Hoy mi alma Se llena de paz No necesito más Con amor Sí podemos llegar Con amor Sí que vale luchar Con amor Con amor No hay temor Al final Con amor 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 Es el que he sentido más Es el que he sentido más Como a ti A nadie Dice jamás Lo dice Lo dice Es el que he sentido más Es el que he sentido más Pero a nadie Pero a nadie Te olvidarás Pagarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer Eres mi alma El deseo de amar Es mi adiós Música 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 Hasta aquí llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino a reclamar Lo que tenía Habló fuerte y me gritó Que no eres linda Todo lo que yo guardaba Se llegó Hasta hoy pude guardar aquí en mi beso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho Del amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el alumno de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi beso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho Del amor que en sueños me hizo tan feliz Del amor que en sueños me hizo tan feliz No hay días más tristes Que aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Teniendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Financie Encuentro Cuatro Encuentro Conco ura lichkeit Buscando cariño, temiendo a la estrés Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Fuera la esperanza, que el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues algo me está pasando Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender la ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender la ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz ¡Suscríbete al canal! Si supieres cuánto me castiga El error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir De pasar las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace Tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Vuelve ya Trae la luz Trae la luz Que hoy no está Si vieras la luz Si vieras la casa Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Que no te perdí Que no te perdí Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar, no dudes que yo estaré Donde haya más soledad, donde nadie se entere Que te perdí de verdad, no dudes Allí estaré, si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame en ese sitio donde tú sabes Fuera el mundo completo para los dos Sino en aquella capilla donde muramos Allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós Búscame donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve aquí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Búscame donde veas huellas de mi llanto ¿Dónde nunca imagines que estoy aquí? ¿Dónde nunca imagines que estoy aquí? Es que tal vez me perdí Es que tal vez me perdí Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí 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 Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir. Que conozca el dolor, que valore el amor. Porque ya he sufrido tanto, tanto, hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad. Donde está yo la quiero encontrar, porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad. Donde está yo la quiero encontrar. Ay, qué soledad. Porque ya he sufrido tanto, tanto, hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Yo creí. En tus palabras y en tus besos. Para mí, no había nada más que tú. Pero veo que tú jugabas con mi vida y por mi pecado a Dios perdón pedí. Ante él estaba ya comprometida con el hombre que ha elegido para ti. Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba a romper con mi silencio y mi soledad. Aprendí a quererte, no puedo negarlo sin saber que esto me hacía tanto mal y por eso hoy decidí todo romperlo. Sufriré, pero será un mejor final. Déjame. Hey. Trempe de camino que a la última sizarra para mi allergico no te hacía tanto, claro. Trempe de camino que va y tomé un final de la derecha. No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Bebé, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Bebé, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, aléjate de mí No quiero una ilusión que sea prohibida Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto no hay amor infiel Cuando se aman de verdad Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver No quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome palda Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto no hay amor infiel Cuando se aman de verdad Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Como me haces falta 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 Con el camino Y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque es de veras lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Ya está en la hora de mi muerte Aquí en mi alma hay detenerte Y hasta después te voy a amar Recordaré las cosas fuertes Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Te voy a amar Porque es de veras lo que siento Y el querer y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Ya está en la hora de mi muerte Aquí en mi alma hay detenerte Y hasta después te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Y ya está en la hora de mi muerte Y ya está en la hora de mi muerte Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me debes resistir Escucha mi corazón Me decían sola a ti Que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mi Te dejaré marchar Con amor a mi te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras siga mi vida enseguida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión Y arrepiar la que no alegría No me voy a ir de ti Chiquita Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día No te daré la ilusión que a la que vale ti Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que a la que no alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que a la que no alegría No te daré la ilusión que a la que no alegría Lo que corre en mi sangre Es la esencia bendita De una hermosa mujer Lo que mora en mi alma Es solo su querer Y aunque tengo en mis manos De empezar nuevamente La posibilidad No me cabe en la mente Ver otra realidad Conforme pasa el tiempo Solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que encerraron No existí Y no dejaron ir De aquella Mujer bonita De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella Que hizo conmigo De aquel rendido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo busco De aquella Mujer bonita De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono De su voz Diciéndome Que no era en serio Aquel adiós Aquella Que hizo conmigo De aquel rendido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo busco Yo busco Que no era en serio Que no era en serio Que no era en serio Tu pensamiento Tu pensamiento Que no era en serio Que no era en serio Que por estar contigo Abandoné otro nido Que alguien quedó Como yo Llorando Música 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 Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar De estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno Sería a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar Que cerro A veces que lloras Quisiera Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento por ti Tómalo Tómalo Quisiera Te siento por ti Si tú te fueras de mí No siempre sería De mí existir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento Se mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infamia Más de que me muero Y ya no te vuelvo a ver Ay, así es, así es Mi querido Cuco, así es Estas cosas que más... No sé qué me da dejar Pa' siempre es tu vida Saber Una vez Que ahora solo será Para mi prohibidad ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien iba a matar? Sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento Se mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infamia Más de que me muero Y ya no te vuelvo a ver Más de que me muero Y ya no te vuelve a matar Más de que me muero Unos 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 No me esperes ya, te agradezco la oportunidad de poder despedirme de ti. Pero lo pensé, me arrepentí, igual ya te comprendí. No me esperes ya, te agradezco la oportunidad de poder despedirme de ti. No me esperes ya, te agradezco la oportunidad de poder despedirme de ti. Que es la vida sino una verdad, que nos lleva a perder o a ganar. El sentir que lograste en mi ser despertar, me enseñó aunque con triste final. No me esperes ya, es por demás. Sabes, yo ya entendí, lo que quizás tú nunca comprenderás. Por favor, nunca sientas culpabilidad. Es la vida sino una verdad, que nos lleva a perder o a ganar. El sentir que lograste en mi ser despertar, me enseñó aunque con triste final. Amar. Esto es para ti. Tan solo un hombre, tan solo un hombre de regalo, en agradecimiento, a lo más grande que tú me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio. Pedacito de alivio. Pedacito de cielo en mi sentir. Ha sido, madrecita, tu existencia bendita. Para el amor, para el amor, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre poco será. Más soy parte de tu sinceridad. Más soy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi alma, madre, yo te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Amo, amo tu felicidad, amo tu queremos. Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo tu cansancio al caminar Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una ofición inmensa por hacer de mí Una voz en mi pecho Dijo que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por lo que no me mentía Saber lo que no me mentía En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás? Todo lo que no me mentía Todo lo que no me mentía Pero las cosas buenas Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por lo que no me mentía Fue por lo que no me mentía Fue por demás luchar Saber lo que no me mentía 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 Y ahora te vas, sabés lo que no pude lograr, en tu alma motivar el amor que yo volví sentirá, a qué me darás, todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti. Me estoy volviendo loco por ti, y tú ni te imaginarás, siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina, he estado casi a punto de hablar, pero no sé qué puedas pensar. Va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo, me aconseja mi corazón, que hablar de ti no puedo. No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no. ¿Cómo podré decirte, que sin ti vivo triste, oh, estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré desistir. Va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo. Me aconseja mi corazón, que hablar de ti no puedo. No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no. ¿Cómo podré decirte, que sin ti vivo triste, oh, estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir. Me estoy volviendo loco por ti, y tú ni te imaginabas. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me dominabas. Me estoy volviendo loco por ti, y tú ni te imaginabas. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me dominabas. Me estoy volviendo loco por ti, y tú ni te imaginabas. Si en cada beso que nos dimos, en cada sueño que tuvimos, se despertaba en mi alma una ilusión. ¿Cómo olvidarte ahora, vida, cómo, si hasta al tocar mis manos te siento a ti? Siento que aún estás conmigo, y que soy tu más fiel amigo, ves, no te has arrancado de mi sentir. Tan solo te recuerdo y te extraño, los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir, todo lo que gritaba nuestro sentido. Hasta donde tú estés quisiera mandarte, esto que tengo en mí se te olvidó. Es la ilusión más grande que nunca se murió, y un beso que en mi boca ya no te dijo. Tan solo te recuerdo y te extraño, los días son más largos, y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir, todo lo que gritaba nuestro sentido. Hasta donde tú estés quisiera mandarte, esto que tengo en mí se te olvidó. Es la ilusión más grande que nunca se murió, y un beso que en mi boca ya no te dijo. Música 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno, cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño? Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de penas? Música ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno, cómo fui a caer en este amor? Música 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan bajos? Música ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Música 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 He encontrado en mi camino, he encontrado en mi camino, días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad, he caído tantas veces, siempre al margen del error, y he pagado con dolor, Música Música Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer, porque Dios me concedió, alguien que llame en un sueño y no se como agradecer, cuanto en mi se iluminó, Música Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor, tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor, cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando, Música Me dices que vivo y que aun se llora, Música Música Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón, Música Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, chiquilla bonita, siempre te he de amar Música 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 Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer, porque Dios me concedió, alguien que llame en un sueño y no se como agradecer, Música 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 Recuerda que cada sacrificio en la vida tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar sea para ya no separarnos más Por ahora solo grabate en tu mente que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte, pues ya me iré Yo con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor, pues primero Dios pronto volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!